Este filtro te dais la parte mas bonita del lugar Este filtro te dais la parte mas bonita de tu querer Veamos cual es la parte mas bonita de mi cara Este filtro te dais la parte mas bonita de tu cara Este filtro te dais la parte mas bonita de tu cara Este filtro te dais la parte mas bonita de tu cara Este filtro te dais la parte mas bonita de tu cara Don't think we're a singer This is the most beautiful part of your face Beautiful, 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 beautiful Veamos cuál es la parte más bonis de mi canal Mi boca, ¿qué opinan ustedes? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!